I wanna die, so you're gonna have to die Hola buenas a todos chavales, bueno pues aquí estamos en canal informe, comentando informe Estamos en The Last of Us Estamos ya con el parche instalado 1.11 de PS3 Es el 1.36 para PS4 que es donde más correcciones hicieron Pero bueno lo que venimos a ver aquí no son las correcciones sino las cositas nuevas que han puesto de pago Pero que si que podemos utilizar en clases predeterminadas Bueno vamos a ir por pasos Lo primero que vamos a ver son Esto es donde estamos en equipamiento Estamos en las habilidades de supervivencia Vamos a ver las habilidades nuevas de supervivencia que hay que O pagarlas para poder ponértelas en una clase personalizada O usar una clase predeterminada que las lleve Que las hay creo eh Bueno pues la primera que vamos a ver es lobo solitario 2 Y dice que se activa cuando te encuentres lejos de tus compañeros O estos han sido eliminados Cuando lobo solitario está activo conseguirás Atención, agilidad 2, tirado del primero a 2 Hoy 2, 2, 3 y empieza a eliminar A eliminar o ejecutar un enemigo O sea, a tela marinera ¿no? La peña que lleve esto, joder, increíble El pay to win Luego tenemos segunda oportunidad Consigues un botiquín gratuito cuando no tienes ninguno Y tu salud baja del 50% por daño enemigo Consigues un 50% de munición inicial adicional Y un 25% de descuento en la armadura Tras dos o más muertes consecutivas Sin lograr un derribo o ejecución Hasta un máximo del 100% de la munición adicional Y un 50% de descuento en la armadura O sea que lo máximo es que nos va a salir la armadura a mitad de precio Y nos va a dar el total de la munición Increíble Bueno, luego tenemos este de aquí Polivalente Que no sé por qué está así en rojo No tengo ni idea pero es que esto no es normal Lo de polivalente tiene tela Claro que esto si lo pones te ocupa todos los puntos Lo que pasa porque es que mirad lo que lleva 16 puntos de habilidad De habilidades en 1 Contiene experto en explosiones 1 Experto en reanimar 1 Matón 1 Entrenamiento en cubierto 1 Oído 1 1 Estratega 1 Constructor 1 Entrenamiento de primeros auxilios 1 Carroñero 1 Y segunda oportunidad 1 Oh my god Bueno, pues esperemos que este no lo compre mucha gente ¿No? Y tal Luego tenemos golpe de suerte Cuando abres una caja de suministros Obtienes 50% más de munición de pistola 25% más de munición de armas de fuego grandes Y un mínimo de dos ingredientes de construcción También interesante ¿No? Y eficiencia letal Es el último de estos nuevos potenciadores Y dice Parte el cuello aún más rápido Y cerca del suelo al realizar una ejecución especial ¿Ok? Bueno, pues estos son los potenciadores Vamos a otra cosa Vamos a echar un vistazo a las armas ¿No? Bueno, pues tenemos armas nuevas En arma corte, en arma de fuego pequeña Tenemos La escopeta recortada Y la pistola de ráfaga ¿Qué es esto? Una rafica Como en un char de tres No sé Pistola de ráfaga de tres balas Que derriba enemigos con cinco disparos O sea que en dos ráfagas tienes que gastar ¿No? Pierdes una bala cada vez que batas un enemigo Porque si son seis las dos ráfagas Bueno, pues vale Muy bien No sé cómo irá Ya las probaré en diferentes partidas Que haré Y haré un vídeo pues para cada arma Y potenciadores, etc Vamos a ver Entonces Estas son las dos armas nuevas En Armas de fuego pequeñas Que son la escopeta recortada Y la pistola de ráfaga La escopeta recortada es esta Perdón Y tiene silenciador Como podéis ver También tiene silenciador esto Una cosa nueva también es que Ahora vale un punto silenciar la La nueve milímetros Antes no lo valía Vale Pues esto eran las armas de fuego pequeñas nuevas Dos Y tenemos otras dos De Armas grandes Armas de fuego grandes Nuevas también Que son La escopeta táctica Aquí la tenéis Escopeta con derribo De dos disparos Y alcance medio Con poca dispersión ¿Vale? Y no aparecen el radar enemigo al disparar Tiene la mejora ¿Ok? Luego también habían mejorado el machete Vamos a ver por aquí un momento La otra arma nueva Si no me equivoco Es en especiales Y es La ballesta ¿Ok? Así que la ballesta es de pago Es un arma de pago ¿No? Que de pago en el juego Digo Que no puedes empezar con ella Tienes que conseguir puntos en la partida Para tenerla Vale La ballesta Dos tiros para abatir Pulsa X para acercar Al apuntar con la mira A quien le alcance una ballesta Empezará a desangrarse Y caerá abatido Si no utiliza un botiquín O se cura por otros medios Como si fueran venenosas ¿No? Las flechas de la ballesta Y luego pues Dicen que mejoraron El machete Bueno Decía que tomaba dos puntos Y le quitaron un punto ¿No? Antes valía tres El machete Claro Nadie se lo ponía Tres puntos El machete Era mucho ¿No? Bueno pues Estas son todas las cosillas nuevas Aparte de un montón de correcciones En Playstation 4 En Playstation 3 Y terren muy poquitas correcciones La verdad Simplemente metieron todo esto Nuevo Y os voy a mostrar Que podemos utilizarlas En diferentes clases Predeterminadas ¿No? Al no pagar por ellas Las podemos utilizar aquí Como por ejemplo Aquí en esta clase En comando Tenemos revolución automático Tenemos segunda oportunidad A nivel 2 Que es uno de los nuevos potenciadores ¿No? Luego tenemos en reconocimiento El fusil del sabaje oeste Y tenemos Lobo solitario 2 Fortaleza 2 Ojo de halcón 1 Bueno Pues lobo solitario 2 Es un nuevo potenciador Y la ballesta De pago Ahí la tenéis también Que es una nueva arma Luego un apoyo Tenemos pistola tal Fabricante Entrenamiento de Primero Esto no nos interesa En sombra Tenemos Ejecutor pistolero Entrenamiento Eficiencia letal 1 Tenemos Aquí en esta ¿Vale? Otro potenciador nuevo En sombra En tirador tenemos Pistola tal Percepción 2 Tirador de primero Segundo automático Tampoco nos interesa En andanada tenemos La escopeta recortada Yo dije que era un armador Pero creo que no Estoy ahora confundido Así Sí, sí Creo que sí O es el fusil del sabaje oeste Estoy confundido yo Pero bueno Aquí tenemos Nada nuevo en esta En artillero tenemos Golpe de suerte 2 Este es otro En nivel 2 ¿Oís? Este es Que te da Más munición Más bueno Este está bastante bien La verdad Un mínimo de dos ingredientes Cada vez que abras una caja Este está interesantemente bien Para mi gusto Así que aquí también tenemos Un potenciador nuevo ¿No? En la clase artillero En supresión tenemos Espeta de explosiones Ojo de halcón Marcador de daños No nos interesa Sí, perdón Tenemos la pistola de ráfaga Aquí Para utilizar en Supresión Y en arremetida Tenemos el machete Escopeta táctica Y polivalente Aquí tenemos el potenciador Que lleva 16 8 puntos de habilidad En 1 Tiene 8 puntos de habilidad Polivalente ¿Ok? Y la escopeta táctica Escopeta de arriba de los disparos Alcance medio Con poca dispersión ¿Vale? Aquí tenemos estas cositas Así que tenemos todas las cosas nuevas Para probar En diferentes clases Como podéis ver ¿No? Predeterminadas Y voy a volver un momento Aquí mismo Me vale Para mirar aquí Que os enseña mal Es que yo no lo veo por aquí Aquí está Fusil del salvaje oeste Se me había escapado Este es el arma nueva Y no la pistola recortada Como dije anteriormente Perdonad Bueno Fusil de palanca Que derribe enemigos Con dos disparos Y tiene para mejorar No apareces en el radar enemigo Al disparar Que es el silenciador Supongo eso ¿No? Vale Pues casi todas tienen silenciador Esta tiene silenciador La ballesta Está claro que no necesita silenciador Y la pistola De ráfaga También tiene silenciador Pues todas tienen silenciador Y la escopeta táctica También tiene silenciador Bueno pues Hasta aquí este vídeo Ah bueno Vamos a echar un vistazo así rápido Para terminar aquí A las cositas estas nuevas Que pusieron Que pusieron en gestos Tenemos 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8 gestos nuevos Empezamos por aquí Tenemos Te vigilo Tenemos Me sacudo el polvo Tenemos Intimidación Estos si que son de pago No queda otra que pagar Los patilizados Tenemos Risa maligna Estiramientos Estás acabado Formación de combate Y game over Bueno estos creo que son Los 8 nuevos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Si Luego tenemos Sombreros nuevos Otros 8 sombreros nuevos Y es el casco vikingo El gorro de cresta La gorra de béisbol Sombrero vaquero porajido Sombrero vaquero de calavera Sombrero vaquero infernal Gorra de policía Y gorra de punto Creo que ya no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y la gorra de punto Si Hasta aquí Estos son todos los nuevos Vale Luego tenemos también Nuevas máscaras Nuevas máscaras Que son otras 8 en total 2, 4, 6 y 8 Le damos 1, gafas de esquí Máscara de gas rota Máscara de forajido Máscara de sonriente Máscara de la plaga Máscara de bandido Máscara de payaso triste Y por último Máscara de payaso maníaco Creo No, estas creo que ya estaban Bueno, pues ya veis Es lo que pusieron Todo de pago Por lo menos las armas Y los potenciadores Las podemos utilizar En las clases predeterminadas Y es lo que haré No, haré pues un vídeo Con cada clase de esas personalizadas En las cuales veremos Cómo van esos potenciadores Más las armas que son nuevas Ok Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en los siguientes Con estas cosillas nuevas ¿No? Nada más chavales Like favoritos Suscribiros para más vídeos Como digo yo siempre ¡A viciar!